Las reuniones se planearon de manera que fuéramos abordando temas estratégicos desde las estructuras políticas hasta técnicas. La primera reunión la sostuve con mi homólogo, el Ministro de Transportes de China, de la República Popular de China, en el cual se tocó de manera general cuál es la situación país, cuál es el cambio de la política país que se dio, el cambio de gobierno que aconteció, la configuración de la Asamblea Legislativa, que es un tema importante, puesto que una Asamblea Legislativa con tanta composición de partidos políticos, conlleva un enorme esfuerzo de consensos para sacar adelante proyectos de ley, como sería la ley que aprobaría el empréstito de la Ruta 32. Todo esto, obviamente, frente a estructuras políticas y jurídicas diferentes, como es la de China, conlleva un esfuerzo de entendimiento. Eso fue claramente captado por el señor Ministro, igual que algunos otros aspectos organizativos nuestros y de procedimiento. Ahí le hicimos ver cuáles eran nuestras reservas con respecto a los contratos comerciales y de préstamo, así como la consecuente influencia que tendría sobre el proyecto de ley. Esto fue bien aceptado por el señor Ministro, entendió claramente que tendrías que mejorarse, optimizarse y perfeccionarse los contratos. Realmente sobre estos derroteros fue que trabajamos, tratar de optimizar, mejorar y hacer más eficientes los contratos, a fin de que estos pasaran con un visto bueno la Asamblea Legislativa y luego también el trámite de consulta constitucional. Sobre esta conversación inicial, así como la expresión de colaboración futura, es que se concluyó esta primera reunión, donde el Ministro dio unas claras muestras de colaboración y hablar con los demás áreas de influencia suyas del contrato para que se me brindara la ayuda correspondiente. No omito manifestar que en esa reunión con el Ministro estaba lo que es la empresa Chek, su presidente y vicepresidente, así como el presidente CCC, que es China Communication Company, que es parte del holding como la madre, digamos, la cabeza de lo que es la empresa Chek. Es decir, estaban grandes autoridades de las empresas como gubernamentales. Como finalización de esta reunión, pues tomamos un camino, creo que bastante abierto hacia el diálogo y hacia el perfeccionamiento de estos contratos. Al día siguiente tuvimos reunión con el Banco de Importación y Exportación de China, donde planteamos nuestros diferendos con respecto a cláusulas que habíamos determinado eran un poco perjudiciales para el país, como podía ser el asunto del arbitraje, tema que si bien se estila en prácticas bancarias internacionales que el banco que presta sucede, es el banco donde se dirimen los arbitrajes, lo cierto es que se explicó con bastante claridad que esto podía tener algunos atrasos y no muy buenas aceptaciones por parte de grupos políticos y de la misma ciudadanía, puesto que podría significar algún escape de la soberanía. Estuvieron anuentes a revisar mediante un equipo técnico varios aspectos, no sólo lo del asunto del arbitraje, sino que les planteamos ampliar el financiamiento para tratar de incluir en el contrato lo que sería en reubicación de servicios y expropiaciones. Ellos sostienen un argumento, creemos que bastante sólido, en el sentido de que el banco únicamente presta a efectos de cancelar a sus empresas chinas por la realización de obra, no para pagar expropiaciones ni relocalización. Con lo cual, quedamos en replantearle nosotros nuestra solicitud, que es lo que está haciendo nuestro equipo ahorita, solicitándoles que eventualmente lo que podíamos hacer es poder usar esos fondos disponibles en el crédito para proceder a la prontitud posible, a utilizarlos para expropiaciones y reubicación de servicios. Al haberles explicado previamente de que el principio de anualidad presupuestaria en Costa Rica muchas veces nos podía trabar a nosotros en lo que es el pago de un proceso expropiatorio, puesto que si no tenemos los fondos suficientes, habría que hacer un presupuesto extraordinario o expresarse al presupuesto del otro año. Bien, esto lo estamos planteando por escrito para ver si temporalmente se pueden utilizar estos fondos de parte el crédito disponible y después reintegrarse. Dentro de todas estas negociaciones, como les digo, al inicio las negociaciones, pues como toda negociación, son difíciles. Primero se da una negativa, luego una apertura al diálogo y así varios aspectos técnicos empezamos a negociarlos bajo una reunión técnica que se hizo al día siguiente. donde se quedó en que nosotros le haríamos llegar por escrito cuál es nuestra propuesta de sedes alternativas, por ejemplo, para el arbitraje, así como otras diferencias técnicas que nosotros en cuanto a redacción queríamos hacerle. Es decir, hubo una posición de apertura por parte del banco. Igual hubo una apertura y una aceptación bastante clara de la cláusula 5.1 y 8.1, 5.5, 8.1 del contrato de préstamo, donde se ponía expresamente que Costa Rica renunciaba a la inmunidad de nuestros bienes públicos. Eso desde nuestro punto de vista era inaceptable y sí les explicamos bastante enérgica y claramente que eso podía tener un grave tropiezo en la sala constitucional por tener roces severos de constitucionalidad. Esto fue entendido así y es parte de las sugerencias de cambios que estamos haciendo y que creemos tiene buena aceptación y será procedente. Esa y otros tipos de reacciones en la normativa se los estamos haciendo llegar a través de un equipo de trabajo. Igual que con CHEC, China Harbor Engineer Company, la apertura se dio por dos aspectos. Uno, les hicimos ver la necesidad de extender nuevamente el plazo. Recuérdense que el plazo de CHEC estaba el 30 de noviembre. Es ahí cuando ellos estarían terminando el anteproyecto, con lo cual nosotros necesitábamos un plazo para analizar el anteproyecto por parte de nuestros ingenieros y luego un plazo necesario para que la Asamblea Legislativa le dé el debido proceso al trámite legislativo. Se les explicó muy claramente que la votación para una primera aprobación requiere 29 votos y que para una segunda 38 votos y que eso no se hace en un mes. Entonces, entendieron una vez que se les explicó la composición legislativa nuevamente, como se les explicó a todos, donde el número de diputados que tiene cada fracción y cómo eso es un debate que va a llevar, pues eso, un extenso diálogo y una voluntad por parte de todas las fracciones políticas y del gobierno de ponernos de acuerdo. Esto fue bien recibido, igual se quedó que es de los documentos que nosotros vamos a estarles presentando en el transcurso de esta semana con las sugerencias de cambio de redacción. Igualmente, lo de las garantías se garantizaba, lo de los tiempos de reubicación de servicios y expropiaciones, que la redacción se cambie, se diga, se respetará la normativa costarricense en ese sentido, por los plazos que nosotros sabemos que acontecen en eso. Igualmente, algunos otros aspectos de participación de nuestros técnicos, quedamos en que se iban a mejorar mediante la reacción propuesta por nosotros, pero que no cambien el fondo, sino nada más redacción. Esto fue con el presidente y vicepresidente Chek. La reunión terminó de manera muy abierta, con mucha disposición, reitero, al discurso y a la acción hacia el mejoramiento y optimización de los contratos para que el proyecto fuese de una manera más segura al proceso legislativo. Finalmente, tuvimos la reunión con el Ministerio de Comercio Exterior de China, donde su viceministra se le planteó no solamente esto, sino otras obras que queremos financiar con bancos chinos y con posibles empresas chinas, así que como compra de maquinaria y de equipo pesado para la construcción. Es decir, ampliar el panorama de cooperación con la República Popular de China, lo cual fue muy bien aceptado, y una disposición absoluta, como me dijo la señora viceministra, de colaborar en que estos contratos sean pulidos y sean mejorados a fin de garantizar que su procedimiento sea blindado lo más posible frente a un trámite legislativo y constitucional, y tratar de iniciar a la brevedad posible el otro año con los diseños de la dobra y de ejecutar la Ruta 32 a través de empresas chinas. En términos generales, los resultados de la gira las sentimos positivas. Ustedes saben que la cultura propiamente de lo que es el hermano pueblo de China no es de resolver inmediatamente y decir, sí, se va con esto, se va con otro. No. El logro es la apertura al diálogo y nosotros, un equipo técnico negociador que estuvo allá, que estuvo conformado por el viceministro González, que estuvo conformado por don Juan Carlos Quirós, el director de crédito público, y nuestro encargado de negocios en Beijing, don José David Murillo, y mi persona, ahora están trabajando un documento técnico para mejorar con abogados nuestros la redacción de cierto artículo y la propuesta de cambio de sede para arbitraje. Así que son tres documentos que uno va para el Banco de Importación e Importación de China, otro va para la empresa Chec y otro va para el Ministerio de Comercio Exterior. Esos documentos se estarían enviando unos esta semana y a principios de la otra, a más tardar los otros. Se comprometieron absolutamente todas las entidades cuando nos reunimos a que tendrían respuesta antes de finalizar en noviembre, dado el vencimiento de plazo que sabemos de la oferta de Chec. En términos generales, muy positivos sentimos, son negociaciones complicadas, pero creemos que la apertura que hubo de todas las autoridades políticas y técnicas de la República Popular de China van favoreciendo esta negociación, que no tiene otro objetivo más que llevar a cabo esa ruta 32 y iniciar a la brevedad posible con el apoyo de todas las fracciones y por supuesto con el visto bueno del gobierno, una vez que paliemos estas diferencias. Me quedé con un estribillo que me dijeron absolutamente todos los representantes, desde el ministro, viceministro hasta el presidente del banco. Los chinos tienen un adagio que dicen, todo inicio es difícil, y así lo entendimos y los hemos entendido ambos. Todo inicio es difícil y en ese inicio estamos tratando de que las reglas queden claras, no solamente para esta obra, sino para futuras cooperaciones entre los dos países.